¿Qué tal amigas, amigos, vesperos, aventureros, rodantes, andantes? Estoy en Rivas, exactamente en una zona acá que se llama La Piedra, donde hacen las rosquillas simples, dulces, con chile y con ajo. Con chile y con ajo, me van a decir, sí. En este lugar hacen, en este lugar que se llama La Piedra, que es un barrio creo de acá, de Rivas, donde la mayoría de la gente vive de estas rosquillas, de esta tradición, de esto que se está viendo aquí atrás. Y les voy a contar de qué va toda la aventura, el proceso y cómo la distribuyen. Que comience la aventura. Esto lo inicié porque al ver a mis padres que hacían esto, entonces yo aprendí. Entonces al venir y tener a mis hijos, entonces yo decidí emprender este trabajo para poder mantenerlo, pues, y darle lo que puedo, pues. Ya con el trabajo, lo que nosotros podemos, pues, de eso lo mantengo yo a él. Maíz, queso y manteca. Se le echa cal, se le echa ceniza. Igual, pues, cuando el maíz llega a su punto, pues, que él ya botó el ojo y todo, entonces ahí es donde los muchachos lo apegan del juego, lo comienzan a lavar y, pues, donde ya queda reposando de un día para otro, pues. Entonces, el día siguiente es donde nosotros venimos, ya sacamos el maíz de donde está en una pana con agua y lo escurrimos. Después revolvemos el queso con el maíz y es por donde se lleva el molino. ¿Cuánto tiempo tenés de hacer rosquillas? Como alrededor de 20 años. ¿Quién te enseñó? En mi casa, sí, ahí aprendí. ¿Ya no hacen en tu casa? Mis hermanas hacen todo. ¿Pero no trabajas con ellas? No. ¿Cuántas sarténes hacen al día? Bueno, eso es variable. Depende de la cantidad que se trabaje, pero puede ser de acá unos 40 sarténes. Ya, entre 100. Los mínimos pueden ser unos 20, que tal vez se trabaje poco, pero ahí ya no hay 40 sarténes, 45. ¿Cuántas roquillas se deshacen en un minuto? ¿Tú nunca te has puesto a...? ¿Por minuto? Por minuto, puede ser que tal vez su 30, tal vez. ¿De qué hora, qué hora es el trabajo aquí? Sí. De las 4 de la mañana hasta como a las 12, 11. Eso también va en dependencia de la velocidad que lleve uno, pues. La mayoría de las familias viven de esto, ¿eh? ¿O no? Sí, que el barrio más bien casi vive de esto, tío. No. No. Nosotros comenzamos con mi papá. Ellos tienen, nosotros crecimos en esto, ellos tienen más de 35 años de elaborar lo que es la rosquilla. Conforme nosotros nos fuimos criando, fuimos creciendo, pues tenemos el conocimiento de cómo es el proceso, la elaboración. Ya conforme fuimos creciendo, pues ya decidimos emprender nosotros, nuestro propio negocio. Es importante mantener vivo esta tradición que va de, como muchas tradiciones acá en Nicaragua, de familia en familia. Y la mayoría de las personas que trabajan, trabajan en familia. Es súper bonito eso. Así que hay que apoyar este tipo de emprendimiento, como el de esta chica y su familia que trabaja para mantener viva esta tradición de las rosquillas de acá de Rivas. ¿Te gusta trabajar en esto? Sí. ¿Por qué? Porque tengo, aparte de que estoy ganando, tengo la accesibilidad de que mis hijos los tengo conmigo. Le preguntaba a la chica y me dice que hay rosquillas con chile y con ajo, solo que no las venden usualmente a menos que sea por encargo. Es lo que nos dice ella por acá, aunque hay otros lugares donde sí dicen que las venden. Eso dicen que nació de que una persona hizo un encargo y dijo, ¿por qué no le ponemos chile o por qué no le ponen chile a la masa? La muelen y entonces es una rosquilla picante. Y en otra ocasión fue una persona que dijeron que le iban a poner ajo, hicieron un experimento de cebolla, pero quedó mal, lo dicen el experimento. Y entonces quedó la de ajo, que podría ser como una especie de rosquilla de ajo o rosquilla de un pan de ajo, pues. Que todavía no las hemos probado, pero vamos en ese proceso. Hay que encargarlas para poder hacerlas. El horno pues ya está listo para sacarle las brasas y poder meter las rosquillas a su proceso ya, entonces sería a coserlas. Entonces aquí viene donde se llama, donde ya el horno queda a punto de calor solo. Entonces lo primero que hacen es meter la leña. Meter la leña, después de eso, cuando el horno ya está en su punto, entonces ahí lo que él cabe es que quema la leña, se embraza. O sea, la abraza venimos y la espantimos toda en el horno, donde ya después él solamente está de sacar el abrazo y dejar que el horno se quedó caliente, dejar que baje, para así poder meter las rosquillas a correr. ¿Y cuánto tiempo pasa las rosquillas ahí, por cierto? Depende, por ejemplo, hay quesos que no hidrala, hay quesos que, o sea, el proceso es rápido y, pues, por lo normal son de 20 a 25 minutos dentro del horno. Bueno, en este momento llenando las chanquetas de azúcar, a los que también le llaman viejitas, proceso que se hace el minuto antes de meterlas al horno. Los tres hornos los usamos diario, ese es el más grande, este que tenemos aquí es el más grande, que se le alcanzan 20 sartenes, 20 de 24. Yo mis rosquillas prácticamente las vendo en Andayme y Ginotepe, donde, pues, para mí ha sido un excelente, pues, porque la verdad que ahí, pues, yo, donde yo vendo mis productos. Qué alegría saber que estas familias de la piedra mantienen viva esta tradición de las rosquillas de maíz, simples, dulces y ahora con chile, con ajo o mejor conocidas como rosquillas ribenses. Gente linda, si les ha gustado este video no olviden suscribirse, comentar, darle me gusta y nos vemos el próximo domingo.